El trastorno obsesivo compulsivo es el cuarto en frecuencia de los trastornos mentales, después de las fobias, las adicciones y la depresión, que en la mayoría de los casos, los primeros indicios empiezan ya en la infancia. Es lo que conocemos con más detenimiento con nuestro especialista invitado en Voz es, jueves, 13 horas, Canal 49, el canal de Morelos.